Atención el juez atento, segundos apenas arranca los competidores, la largada es bastante pareja en esta tercera competencia de la tarde, salta rápidamente Lobby Sinmar por la parte interna a tratar de buscar la punta, ataca Smooth-Ads, viene a buscarlo, hace lo propio por la parte interna, el ejemplar August to the Pause, en el cuarto Black Dew, en el quinto por la parte interna Oscar Blues, más atrás intenta meterse en la pelea el número 5, All-Star Sailor, mientras que el número 6, Kei Marco Drys, se ha quedado en la última colocación, Lobby Sinmar está adelante, Smooth-Ads, contenido está en el segundo, el tercero es August to the Pause, en el cuarto por dentro Oscar Blues, que trata de pasar al tercero y lo consigue, luego se viene quedando el gigantón Black Dew, mientras que el 5, All-Star Sailor está penúltimo, mientras que Kei Marco Drys está en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, está adelante Lobby Sinmar por dentro, Oscar Blues lo sigue persiguiendo y trata de acosarlo, está solamente en cabeza, muy bien ubicado, está Smooth-Ads en el tercero, en el cuarto aparece August to the Pause, mejora Black Dew desde el quinto, hace lo propio por la parte interna a All-Star Sailor, mientras que Kei Marco Drys se sigue acercando al lote y está en el último lugar, 46-4 para la media milla, está en punta Oscar Blues por dentro, contra el segundo, ataca por el centro Lobby Sinmar, Smooth-Ads está tercero, desde el cuarto intenta meterse en la pelea del 5, All-Star Sailor desde el fondo, Kei Marco Drys mejora mucho por la parte externa, viene pasando al quinto lugar, aunque viene un poco abierto en 46-4 para la media milla, pasó Oscar Blues a la punta, ataca por la parte externa, Kei Marco Drys se va contra el puntero, cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim para Oscar Blues delante, insiste por fuera, Kei Marco Drys contra el puntero que se defiende, domina a Oscar Blues con Miguel Vázquez, insiste Kei Marco Drys para el segundo, pero no puede con el puntero y se les viene hasta la raya Oscar Blues, con el panameño Miguel Ángel Vázquez, ganó el uno Oscar Blues, segundo Kei Marco Drys, tercero August to the Pop, cuarto Smooth-Ads, quinto Lester Sailor, sexto para Black Dew, último Lobby Sinmar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!